A ver, y ahí ya llega la adrenalina y llegan las grandes, digamos, las cantidades de dinero significativamente importantes para un chavo y está la noche y está el éxito y están las drogas y está el sexo y está, wow, la cima del mundo a tus pies. ¿Qué onda ahí? ¿Cómo te fue? ¿Qué tan cierto es que ahí en ese contexto del medio artístico con los jóvenes, pues son muy vulnerables y, hombre, la carne es débil? Sí, sí, totalmente. Te voy a decir una cosa. O sea, en ese momento, lo que te voy a decir, a lo mejor yo pensaba que en lugar de dicha era desdicha, ¿me entiendes? Pero siempre me junté con muchos amigos, pues, no sé, o sea, que tenían un poco más de éxito que yo o que eran los estelares de la novela o que, o sea, yo siempre me sentí un güey de a pie, ¿me entiendes? Siempre me sentí, y sin sentirme menos, ¿eh? Y hasta la fecha lo siento y hoy en día lo agradezco porque creo que esta sensación o este afrontar la carrera de esta manera ha hecho que sea más longeva, ¿me entiendes? Siempre me consideré un obrero de los medios, ¿me entiendes? Siempre dije, o sea, me di cuenta que era muy complicado que, tal vez por mi físico o tal vez por muchas cosas, por los estereotipos y demás, yo fuera a ser, cuando hacía novelas, pues, o sea, yo no iba a ser Colunga, ¿me entiendes? O sea, podría yo ser Robert De Niro que no me iban a dar el papel del galán de la novela porque no es el estereotipo. Aquí el estereotipo es el güero, o sea, Rulli, ¿me entiendes? Y este, entonces siempre dije, no, pues voy a ser un guerrero, ¿me entiendes? A lo mejor un guerrero muy bueno y muy necesario ahí, pero voy a ser un guerrero. Y así asumía yo el rol también fuera de la fiesta y todo eso, pues no me sentía que fuera el güey que más pelaron ni nada. Y fui bastante conservador en ese sentido, o sea, mi diversión no dependía ni de que yo fuera el que más llamara la atención, ni mucho menos, ¿no? Ahora, hasta ahí tranquilos con las mujeres, eso la verdad, no tuve muchas, tuve mis experiencias porque, ay, si sales en la tele y todo eso, pues juegas con ese rol. Y luego con los vicios, ahí sí estuvimos muy cerca, o sea, ahí sí estuvimos muy cerca, probamos de todo. Pero siempre tuve este rollo de que yo quería tener mi familia, quería seguir yendo al súper, quería tener hijos y tal. Y desde muy chico fui consciente que si me metía mucho en el tema del alcohol y las drogas y demás, las probé todas y tuve malas épocas, o sea, tuve malas épocas y probé de todo. Y alguna me gustó mucho y lo seguía haciendo por mucho tiempo. Pero siempre como eventual y siempre ligado a la fiesta. Y entonces siempre he tenido mis pausas de decir, ya no más fiesta porque tengo tales objetivos que cumplir en la vida. Y así lo he ido sorteando. Pero, ahora, no creo que haya sido por el ambiente en el que vivo. Yo creo que, o sea, tú y todos habremos estado cerca de amigos que no necesariamente están aquí y pues le entran al chupe y a las drogas y te ofrecen y puedes probarlo o no. ¿Me entiendes? Me parece que en cualquier ámbito hay. Este, no, 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 no se lo adjudico al ambiente en el que estaba o al, sabes, como al trabajo que hacía o al tipo de gente con el que estaba. Me parece que en todos los ambientes hay. Y yo decidí, sí, entrarle a la fiesta en su momento y ver de qué se trataba y qué se sentía. ¿Me entiendes? Pero siempre con cierta conciencia de que era algo en lo que tenía que cuidarme. ¿Me entiendes? Para poder cumplir otros objetivos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!